¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacerle caso Aquí lo echamos Un ciervo Zombie ¿Qué es el de las vegas? ¡Fue Otra vez aquí Y miren vencí el juego No Y miren Vamos al otro lado Mi tímido No 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 Ah, tío. No, no, me. Daryl, ¿estás bien? Dad.. Dad, no. We can't.. Oh, we could.. Daryl, he's too busted up. Nothing can be done now. He's a sufferer. Sorry, brother. ¿Qué miedo no se han caído? ¿Qué miedo no se han caído? ¿Para qué hable? Ya se está fallando. Muy bien, agarramos esto. Ahora tengo las armas silenciadas. ¿Hay algo aquí? Quiero esto. Sí, ya lo sé. Muy bien. 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 Todo martilloso en la cabeza. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Listo. Solo queda una lata. y este es el que tiene silenciador hay una bala no he visto, no he visto ah, raro y por aquí, listo y nada, siguiente bien pistola en mano hermana muy bien ahora de irlo listo muy bien, ahora vamos a sedalia voy a usar este porque en el primero nunca te lleva a ningún sitio no 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 es conmigo, ¿no? Bueno, de Steam lo quitaron hace bastante tiempo y creo que eso se puede conseguir de forma física pero yo compré una una llave ¿qué me compré? ¿cómo se llama esta página? no, no, esa no era bueno, estaba buscando una llave para de Steam y me compré con este no me acuerdo cómo se llama creo que el nombre me recuerda bastante a Alibaba pero no lo recuerdo bueno, el caso es que conseguí esta que ahí y me vino un DLC pero había otro DLC que no tenía así que me hice un descuento comprando los dos DLCs la verdad es que fue la primera vez que compré una Key y estaba como hasta no ser que me que me estafen, no sé pero bueno se da la tarde la entrada a las colinas es la última posibilidad de abastecimiento para los cazadores que suben a la montaña y da cobijo a la amistosa comunidad del parque Trenway Groves como Groves Street bueno, ahora sí, yo no sé qué hablar a ver, a ver, qué más les puedo contar me he estado leyendo este manga se llama Bartender y está bastante bueno la verdad trata de la historia de Sasakura Rui un Bartender que fue a Francia ya cargó muy bien centro de viaje ok inventario dejemos esto transferir la comida el combustible y me llevo esto y dejo esto el fusil también lo dejo listo ahora yes llévate el martillo y busca combustible nada más, ¿no? sí, nada más no driving through that we're all flipped from here ah, boy but them sacos came here too yeah, maybe town circle their wagons, you see looks like a DMZ if there's any gas it'll be at Lucky's muy bien, hasta aquí lo dejo espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video adiós y nos vemos en el próximo video